En primer lugar, que lo que estamos haciendo acá en la ciudad de Marcos Juárez, lo estamos repicando en los 427 municipios y comunas. Nosotros cuando decimos que el gobierno de Juan Esquiarete es un gobierno federal, lo decimos y lo llevamos a la práctica. Y confiamos plenamente en el trabajo en conjunto y la descentralización de fondos para que las obras públicas lleguen a cada uno de los municipios, a ciudades importantes como Marcos Juárez, a pequeñas comunas, porque nosotros creemos que el progreso, el bienestar, la calidad de los servicios y la igualdad de oportunidades le lleguen a lo ancho y a lo largo de todo el territorio, a las grandes ciudades y a los pequeños pueblos. Esta es la manera de construir entre todo un acuerdo federal. Decirles que un poco cuando vamos planteando el tema del anillo de circunvalación, bueno, todo esto tiene un correlato con fondos que la provincia va llevando adelante en grandes obras provinciales como los gasoductos troncales, en grandes obras provinciales como las autovías, como las rutas de montaña, que ustedes permanentemente venimos llevando adelante y que los amigos periodistas, a los cuales les quiero agradecer profundamente en esta posibilidad de esta charla y después, por supuesto, evacuar su pregunta, venimos llevando adelante en estos dos años de gestión, que es un programa a cuatro años, en la cual queremos llegar al 2019 con todos los compromisos asumidos, completados e inaugurados. Entonces ahí está la variante Costa Azul, las autovías a Carlos Parra, el cierre de las altas cumbres definitivos y podemos numerar muchísimas cuestiones. Pero acá, fundamentalmente, en la ciudad y alrededores, la mano del gobierno trabajando en conjunto con los municipios, en este caso con los municipios de Marcos Juárez, y con cada una de las instituciones en otros aspectos que son los temas sociales, vamos llevando adelante una tarea que permita justamente elevar la calidad de vida de la gente y también tener una mirada social muy profunda, muy activa, para que esa igualdad de oportunidades le llegue a todos los cordobeses. La pavimentación, Zaira Marcos Juárez está llevándose muy bien, son 395 millones la adjudicación a la empresa, con algunos ajustes que después seguramente se van a dar, ya llevamos un 23% de ejecución, es una obra difícil, ustedes lo saben porque aquí no vamos a ver en esta zona que tenemos los bajos correspondientes en partes, digamos, de la traza de la ruta Marcos Juárez-Zaira, y ahí hay que hacer obras de arquitectura importantes, ustedes saben que cada obra que tiene que ver con una obra pública como esa, que tiene que ver con una ruta, con una circunvalación, tiene mucho de obra pública y mucho más de una posibilidad concreta de solucionar los problemas de anegamiento e inundaciones. Tiene que ver con que cada cosa que se hace de esas, se hacen los puentes correspondientes, las alcantarillas de nivel y todo lo demás, y eso un poco lo estuvimos viendo en lo que es el cierre de la circunvalación oeste. El tema del centro cívico es un tema muy importante, yo les pedí el primer día que firmamos el convenio con la municipalidad, para renovar ese convenio que ya venía también desde las anteriores gestiones, de Eduardo y de, digamos, nosotros en Córdoba planteamos esta cuestión de la descentralización también a través del centro cívico en distintas ciudades, especialmente la más importante, para que todas las dependencias provinciales la gente no ande de un lado para el otro. Nosotros viendo cómo mantenemos los alquileres, si mantenemos que ir a un lado. Bueno, tenemos algunas dependencias provinciales que ya están con los alquileres ya finalizados y con prórroga, entonces queríamos que en esta licitación apuremos, digamos, todo el trámite para que esto posibilitará que allá por el fin de marzo, nos sumamos por el primer día de abril, un ala, lo tengamos terminado, y eso es lo que hablamos justamente mientras recorriamos la hora con Pedro, de que tengamos esto como para ir llevando adelante y descentralizando, y ahí mismo se va a hacer, por supuesto, una comisión de trabajo en la cual vamos a ver todas las oficinas provinciales y municipales que tienen que ver, ahí también la secretaria de equidad de la provincia tiene planteado un CEDER, un centro de capacitación regional que nosotros lo tenemos en el sur de la provincia y debería bueno tenerlo también acá en la ciudad de Marcos Juárez, y que estamos viendo la posibilidad de que esto ya está en camino, está en una resolución, y bueno, sabemos que nuestro departamento Marcos Juárez es un departamento productivo, y el tema de la capacitación laboral es muy, muy importante, así que también planteamos que una parte, por lo menos, de lo que significa, podamos tener ahí en este centro cívico. En el día de hoy, nosotros estamos entregando para que, digamos, en la apertura de la licitación no le falten los fondos, 3 millones de pesos, del fondo de obras complementarias, le decimos Focón, que lo vamos a entregar ahora, Pedro, después que terminemos de hablar y después atendemos la prensa. Decirle que también hay dos obras importantes, yo las voy repasando porque quiero realmente mostrar, digamos, que este trabajo en conjunto, la mirada del gobierno provincial en los 427 municipios, y especialmente Marcos Juárez, tiene claro un trabajo que permite elevar la sobra de infraestructura y elevar la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, es un poco lo que decía el Intendente, nosotros lo estamos llevando adelante. Por ejemplo, las obras en el IPET 51, en Nicolás Avellaneda, que le llamamos la escuela de trabajo acá, con 21 millones 100 mil pesos, que ya está en ejecución, el IPA 209, Domingo Fautino Sarmiento, la escuela de agricultura, también como le llamamos nosotros acá, tiene un presupuesto de 18 millones 721 mil pesos, que también está en ejecución. Y después, recordar el Plan Aurora, el FODEMEP, que nos permiten esto, de que haya 8 escuelas que a través del municipio vayamos haciendo las aulas, estuvimos viendo una que ya está prácticamente a terminarse. Una cosita chiquita, pero no me quiero olvidar, nosotros teníamos un compromiso con los bomberos voluntarios, de entregarle un equipamiento, que lo transmitan también en la prensa, el equipamiento ya está a disposición, salvo una parte del equipamiento, Daniel Dabotemiro también, porque se está diciendo que los bomberos, ya los compramos a través de la Federación, pero los trajes ya están ahí en Secretaría de Gestión de Riesgo, el secretario de Viñetas ya los tiene en su podaje, así que los hay que mandarlos a buscar, y el resto de eso lo hemos comprado a través de la Federación de Bomberos, viene de Europa, así que va a tardar a lo mejor dos meses más.